Que en una provincia pobre, alejada, asua, en el sur, allá en el sur profundo, que nuestras fuerzas armadas estén contaminadas y que desde la banda colorada, desde los 12 años de Joaquín Balaguer, no se había visto utilizar las fuerzas armadas para la politiquería. Y también por ahí anda un video, ustedes lo pueden ver amigos televidentes en las redes sociales, como salen yipetas y camiones desde, yo les voy a decir como que se llama, desde el batallón 13 Antonio Duvergé del ejército en Asua. Escuchen bien, desde el batallón Antonio Duvergé, pero ustedes saben lo que utilizar ese batallón Antonio Duvergé para politiquería, para entrar y salir camiones identificados con la campaña de Luis Abinader de la reelección. Que tienen todo su derecho los PRMistas de salir y hacer su campaña y poner mucho One Vision y identificar los camiones, pero en el ejército, en el ejército, nuestras fuerzas armadas, una institución que no debe meterse en la política. Ah, pero mire, ya lo cancelamos, están sustituidos los que estaban al frente en el batallón 13 en Asua. Pero no es que están sustituidos, es que esa es una práctica que se ha utilizado ahora. Y el profesor, el profe de la UAS, que ahora dirige el DNI, tiene el DNI, no al servicio del gobierno, porque el DNI ha sido una institución toda la vida, al servicio de los gobiernos. Este DNI de ahora es un DNI al servicio de la politiquería, que es peor. Oye, pero hay muchísimos bandidos que tú le das dinero y se meten a la politiquería, empresarios, delincuentes, capos, sicarios, busca vida en los barrios, junta de vecinos, muchísima gente que tú la puedes conquistar para que ingresen a la política. Oye, ¿y por qué hay que utilizar? Nuestras fuerzas armadas, nuestros cuerpos castrense. ¿Por qué? El otro politicucho, Ascona, que dirige aquí el Comando Cibado Central, es un politicucho. Es hasta los propios policías aquí en Santiago, se avergüenzan de él, porque la politiquería, por la politiquería, por el puestecito que me quitan, me trasladan. Y yo no estoy diciendo que los peledeístas, que Leonel, que Danilo, que Hipólito, no lo hacían, lo hacían. Lo que pasa es que en estos momentos, en estas circunstancias, es una vulgaridad. O sea, no están guardando las apariencias. Los otros lo hacían, pero a escondidas. A escondidas. Estos no guardan las apariencias. Estos no tienen escrúpulos. No tienen escrúpulos.